Van a prender su velita, su cirio blanco, que esté relativamente nuevo. Si está nuevo, mucho mejor. Si estás a punto de cambiarte de casa o que ya les entregaron la casa, trata de no meter absolutamente nada hasta que hagas esta limpieza. Ya que hagas esta limpieza, empiezas a meter las cosas que te vas a llevar. ¿Por qué? Porque se quedan energías, se quedan energías de personas que vivieron ahí, situaciones de personas que vivieron ahí. Y luego es por eso que nos sentimos raros o sentimos que las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. ¿Por qué si estaba tan bien? Pues porque muchas veces empezamos a chupar lo que se quedó. Y no es porque esas personas sean malas, no, sino porque simplemente nosotros somos energía y necesitamos dedicar ese tiempo a quitar esos pensamientos, esas situaciones que se vivieron ahí con nuestro amor, con nuestra energía y con nuestra oración. Entonces, cuando ustedes ya estén en ese lugar, en el cuarto, van a pedirle al arcángel Miguel que esté ahí con ustedes. Van a cerrar sus ojos y en ese momento le van a pedir al arcángel Miguel que los acompañe en esta limpieza de su casa. ¿Ok? Ya que estén en ese cuarto, se van a parar en la mitad. Y esto lo van a hacer en cada cuarto al que se van a ir moviendo. Se van a parar en la mitad de ese cuarto y van a repetir la siguiente oración. También quiero decirles que cuando lo hagan, si tomen en cuenta hacerlo cuando estén tranquilas. No cuando haya un caos en su casa, esté todo mundo corriendo de un lado para otro porque así no funciona. Tienes que estar en calma, en tranquilidad. Y vas a repetir lo siguiente. Arcángel Miguel, aspira a cada uno de los rincones de mi hogar con tu luz cargada de amor, armonía y paz. Y llévate todas las sensaciones de miedo, tristeza, angustia y pobreza. Los ángeles están aquí. Los ángeles están aquí. Los ángeles están aquí. Y en ti confío. Y te vas a imaginar cómo el arcángel Miguel, de verdad, como si fuera una aspiradora a su espada, va a limpiar cada rincón de esa habitación. De esas energías o de esos acontecimientos que se vivieron ahí o de esas palabras que se dijeron ahí y que no se necesitaban. Porque esa es la manera en donde empezamos a aspirar y a llenar nuestra casa de amor, nuestro santuario.